Hola amigas y amigos de Youtube, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a este su canal, espero que estén todos muy bien. Y pues hoy les traigo este tag, que fue un tag que me nominó Itaquerta, Vanessa, que te mando muchos besos y muchos abrazos. Gracias por tomarme en cuenta y por nominarme. Ya sabes, todo lo que pienso de ti siempre te lo estoy diciendo. Eres una chava genial, me caes súper bien. Y bueno, pues acá arriba voy a dejar el link de su canal para que pasen a visitarlos, se suscriban, vean sus videos que están muy buenos. Yo creo que muchos la han de conocer, a Vanessa Itaquerta. Me encantan sus videos porque se maquilla muy bien, habla muy bien, me encanta como habla y como se expresa. Te transmite toda su buena vibra, siempre te saca una sonrisa. A mí la verdad me encantan sus videos y es una de las primeras personas que vi sus videos cuando empezaba con esto de maquillarme y peinarme y todo esto. Fue de las primeras personas que empecé a ver y por sus videos me motivé a hacerlo, la verdad. Entonces, gracias. Gracias. Y bueno, pues voy a empezar. Son el tag de las 25 preguntas. ¿Tienes mascotas? Sí, sí tengo mascotas. Tengo una labrador negra. Se llama Lola. Está preciosa mi Lola, pero no está. Se la llevaron a clases de obediencia, pero no me la han traído. Desde diciembre que no me la traen. ¿Quién sabe dónde la tienen? La secuestraron o no sé, pero ya la extraño. La número dos. Nombra tres cosas que están físicamente cerca de ti. Está mi celular. Está mi vaso, donde traía el Coca Light. Light. Y mi tarjeta para las memorias. Lector de memorias. Tengo más cosas, pero eso es lo que tenía ahorita en la mano. Tres. ¿Cómo está el tiempo ahora? Pues ahora está... Para allá está medio soleado, medio claro. Y acá está bien nublado. Ya hace rato se vino la lluvia bien feo. Cuatro. ¿Conduces? ¿Alguna vez has tenido un accidente? No. No manejo. No. Sí aprendí a manejar. Sí me metieron a clases de manejar. Pero perdí la práctica porque teníamos nada más dos carros. Y uno se lo llevaba siempre a mi hermano y el otro a mi papá que trabajaba todo el día. Entonces sí perdí la práctica. Entonces ahorita ando en camionazo o en taxi. No queda de otra. Pero quiero aprender a manejar porque sí es muy necesario. Cinco. ¿A qué hora te levantaste esta mañana? Me levanté a las... Como a las diez y cuarto. Más o menos. Bien floja yo. Seis. ¿Cuándo fue la última vez que te duchaste? Hoy en la mañana. Fue cuando me bañé. Siete. ¿Cuál fue la última película que viste? Fue la de REC 3. Ay, me encantó esa película. La verdad me sacó cada susto y cada grito. Pero sí, me gustó mucho. Me gustó más que las dos anteriores. Entonces esta está genial. Sobre todo nos va a gustar o les va a gustar a las que son como yo. Que les gustan las películas de zombie y todo eso. A mí me gustó mucho. Ocho. ¿Qué dice tu último mensaje de texto? Dice... Es de... Mi novio dice... Ya llegué, bebé. Te amo. Besitos. Nueve. ¿Cuál es tu tono de llamada? No sé si lo puedo poner por aquello de que me quiten el video por los derechos de actor o no sé. Ya ven cómo son a veces de especiales. Pero tengo una del grupo AFI. Que la canción se llama Prelude 12, algo así. Y entonces me gusta mucho ese pedazo de esa canción. Y la puse de tono. Diez. ¿Alguna vez has estado en algún país diferente? Sí, sí he estado. Estuve en Estados Unidos, en McAllen, Texas. Pero es así de ir cada año. Bueno, últimamente no. Pero sí es de que ir mucho porque aquí en Monterrey como que tenemos esa costumbre, o sea, todos, de ir a McAllen a visitarlo nada más dos o tres días. Entonces, porque como queda casi en corto como tres o cuatro horas. Entonces sí es el lugar de vacaciones por excelencia. Y pues es el único país que he ido a Estados Unidos. Pero me gustaría ir mucho, mucho y siempre lo estoy diciendo que es a España o a Japón. Chicas que viven en esos países, por favor, invítenme. Por favor, yo pago todo, pero invítenme. ¿Dónde me quedé? A once. ¿Te gusta sushi? Sí, sí me gusta sushi. Sobre todo que tiene camarón. Doce. ¿Dónde haces la compra? Si es de despensa y cosas de mandado y todo eso, lo hago en Soriana o en el Chibi. Trece. ¿Alguna vez has tomado algo para ayudarte a dormir? Mi papá me dio una pastilla. No me acuerdo el nombre, pero no. No funcionó de nada. No jalo. Catorce. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo tres hermanos más, así que somos cuatro. Tengo un hermano, una hermana, un hermano y yo, que soy la bebé. Soy la conce. Tengo una laptop, una portátil, pero se está comportando como si fuera una de escritorio, porque le quito la corriente o donde se conecta y se apaga la computadora. Entonces tengo que dejarla fija, entonces sí es como que una portátil de escritorio, o no sé. Pero sí. Quiero una yo de escritorio. Me gustan más porque están, no sé, si se descomponen, hay más piezas para ponerle y todo eso. Pero, pues, me tengo que conformar con esta. Dieciséis. ¿Cuántos años cumplirás en tu próximo cumpleaños? Pues para mi próximo cumpleaños falta un buen, pero voy a cumplir treinta y un años. Diecisiete. ¿Llevas lentillas o gafas? Entonces, llevo, bueno, aquí le decimos pupilentes, lentillas, pero son de esas que son desechables, que son los transparentes desechables, porque estoy muy ciega. Estoy demasiado ciega. Entonces, si me pongo lentes normales, no me gustan, no me quedan bien. Entonces, porque, cheque. En este ojo tengo cinco setenta y cinco, y en este también tengo cinco setenta y cinco. Entonces, estoy mal en los ojos. Entonces, sí estoy muy ciega. Entonces, por esa razón, uso lentillas. Dieciocho. ¿Te tiñes el pelo? No. No me lo he pintado. Este es mi color natural. Y... Hace unos meses, me salió mi primera cana por aquí a estar. Me salió mi primera cana. Estaba toda contenta yo, porque dije que cuando me salieran mis canas me iba a pintar el pelo negro. Entonces, ahí van. Pero no, nunca me lo he pintado. Diecinueve. Dime algo que planes hacer hoy. Pues yo creo que voy a hacer más videos. Sí, porque he dejado un poquito abandonado mi canal. Este, de... A ustedes las he abandonado un poco. Pero, pues, voy a dedicarme a ver si hoy... Si no pasa algo. Si no me interrumpen algo, voy a hacer videos. Veinte. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Este... 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 Fue... Ay... Creo que fue antier... Creo que fue el... ¿A qué estamos? Estamos a jueves, ¿verdad? Creo que fue el martes o el lunes. Estaba viendo, no sé, un video. Y me puse a llorar. Es que yo soy muy sensible, muy llorona. Como toda buena mujer. Veintiuno. ¿Cuál es tu ingrediente favorito para la pizza? Salami o salchicha italiana. Veintidós. ¿Prefieres hamburguesas o hamburguesas con queso? Pues cualquiera de las dos maneras está bien. No... No me pongo exigente en eso. Veintitrés. ¿Alguna vez has estado toda la noche sin dormir? Sí. Sí. Hay veces... Una vez me dormí... Le seguí toda la noche. Y me... Me dormí... Como a las... Siete. Y ya para las ocho estaba levantada porque pues tenía que ir al trabajo. Entonces... Ay... Le moví a esto. Y sí... Sí... Sí estuve toda la noche sin dormir. Y ya me daba. Ya estaba yendo el trabajo todo así. Parecía zombi yo. Eh... Veinticuatro. ¿Cuál es tu color de ojos? Es verde. Es así como que verde. Eh... Veinticinco. ¿Puedes notar la diferencia entre la Pepsi y la Coca-Cola? Pues es que casi Pepsi no tomo. No me gusta. Aquí en la casa tomamos más Coca porque como viene el... El camión de la Coca. Entonces nos dejan así como que el... El pedido de Coca y todo eso. Entonces Pepsi casi no... No tomo. No. Pero yo supongo que si la tomo o algo... Sí la hay... Sí he tomado, claro. Pero pues casi no... Muy rara vez. Pero sí. Creo que sí... Sí se diferenciaron. Y bueno. Pues estas fueron las veinticinco preguntas. Eh... Y bueno. Pues acá abajo. Como siempre voy a dejar a mis nominadas. Eh... No sé si lo hicieron o no. Pero espero que... Que sí me lo... Que si no lo han hecho me lo hagan. O lo hagan. Y bueno. Pues esto sería todo. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Gracias.